Estamos en el Museo La Reta, que tiene la colección de arte hispánico más importante de Buenos Aires. Pero yo quiero mostrarles el jardín, que también es histórico, que tiene un diseño muy especial, con un laberinto, con senderos angostos y también con espacios selváticos. Lo vamos a conocer con Antonio Sturla, el jardinero principal. Vengan. Buen día, Antonio. ¿Cómo estás? Buen día, Juan. Bienvenido. Muchas gracias. Contanos, Antonio, sobre tu tarea en el jardín, acá en el Museo La Reta. Primero, contanos de vos. Queremos saber un poco de vos. Comencé aquí en el año 90. Estuve 32 años. Dos meses y un día, porque acabo de jubilarme. Pero es imposible dejar de venir a este paraíso. Este es el lugar que convoca y tanto me tocó compartir. Este es un jardín que acompaña y que es parte también de un todo que es el Museo La Reta. Contanos sobre el jardín. Enrique La Reta era un escritor diplomático argentino, coleccionista de arte. Dentro de la casa se puede ver una colección pictórica, escultórica, inmobiliaria, muy rica. Y también cuenta con un jardín histórico. Se lo puede definir como un jardín hispano-islámico. Es hispano porque lo construyeron árabes que estuvieron 800 años en el mismo sitio y se los consideró más españoles que árabes. Por eso es un jardín español. Y es islámico porque lo concibieron bajo las leyes del islam. Es un jardín religioso que invita a orar, a meditar. Antonio, contame de tu equipo. ¿Cuántos son? ¿Cómo trabajan? Bueno, es un equipo chico, pero muy trabajador, idóneo. Está conformado por Javier Suárez, que se transformó en el jardinero mayor. Y Matías y Andréa, que sería el jefe de composteras. Javier te va a dar un paseo por el paraíso y espero te guste. Por el paraíso seguro. Gracias. Javier, acá estamos en la fuente. Todo jardín musulmán, de estilo musulmán o hispánico, incluye una fuente de agua. Sí, se puede decir que este es el corazón del jardín. Y esta fuente es medieval, propio como estos jardines. Tenemos que resaltar que tiene un surtidor borboteante. Es un lugar propicio para la meditación y para la oración. Entonces, tiene que hacer un murmullo muy pequeño. Al llenar la taza central, rebalsa y caen las gotas y forman ondas concéntricas, que eso ayudaba a la concentración. La fuente, como elemento central y característico de este tipo de jardines, está acompañada por especies también que van con este estilo, ¿verdad? Sí, sí. Así los cipreses, que se pueden observar. Las palmeras, que eran símbolos de fertilidad y jerarquía. Y también las magnolias, que no forma parte, digamos, del estilo propiamente dicho del jardín hispano-islámico. Pero hay gran mayoría de especies que son exóticas, porque también está la constitución de lo que eligieron los dueños de casa. También los naranjos amargos, que se pueden ver en las eras. Y muchas otras herbáceas perennes, como por ejemplo los agapantos, que están ahora emitiendo la floración. Acá, medio escondida en el jardín, me encuentro esta Cerocrysum bracteatum. El nombre común es Siempre Viva, y es una herbácea originaria de Australia. Y lo lindo de esta planta es que tiene esta flor tan llamativa. Pero en realidad, la flor es el centro, lo que está de color naranja. Lo que rodea a la flor, de color blanco, son bracteas, que son formaciones más rígidas, secas, parecen pétalos de papel. Y el uso que tiene, muy decorativo, es que si se la corta y se la deshidrata, mantiene este aspecto que en un florero, como ramo, puede durar durante años. Ahí te presento a Matías Gianandrea, integrante del equipo de jardinería. ¿Mucho trabajo? Mucho. ¿Sí? En verano más. En verano más. ¿Y te gusta apagar? Me gusta apagar, yo feliz. Vengo contento. ¿Venís contento? Sí. Vengo a dar una mano a Javier, porque está lloro. Muy bien. Acá yo rego también. ¿Regás también? Sí. Bien. Digo dos carteles, el caldo de la compostera. La compostera. ¿Viste que hay una foto que dice, seamos felices mientras podamos? Sí, así dicen. ¿Sí, no? Sí, sí. Vos sos feliz podando. Es bien, cierto, ¿no, Matías? Es bien y hace mejor. Bien, muy bien. Acá lo vivimos. Lo viven acá, en la poda, nos hace felices. Gracias, Matías. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y cómo hacen el mantenimiento del interior de los setos? ¿Entran, obviamente? Ingresamos, el jardinero ingresa siempre, hace limpieza general y mantiene siempre una estética que sea selvática. No tiene que ser algo tocado. Sí los caminos, mientras los caminos estén limpios y los setos recortados. Eso te iba a decir, el camino limpio, el seto impecable, bien recto, bien claro. Así es. Simétrico, divide, pero adentro es... Es como un caos. Es como un caos. O sería como que los setos se enmarcan o dan un orden al caos que hay adentro. Al caos. Bueno, acá tenemos una especie que es anterior a los dinosaurios. Histórica, fica revoluta, tiene hojas pinadas y ahora está en flor. Sí, qué bueno verla tan cerca que tiene ahí el óvulo. El óvulo, ¿quieres que te lo muestre? Dale. Te saco. Acá se puede observar la hoja carpelar, donde tiene los óvulos al desnudo, que no forma el ovario. Claro, enormes. Cada óvulo fecundado es una semilla. Así es. Bien. Esa es la hoja carpelar. La hoja fita. Y acá, ¿qué tenemos? La semilla adentro. Con el embrión. ¿Y esta isla? Esta isla, Juan, acá había un hombú centenario, 93 años. Y en el 2018 fue atacado por un hongo que se llama fusarium. Y bueno, cuando evidenció los síntomas ya era muy tarde para realizar un control. Así que se tuvo que hacer la restauración del suelo, porque se suponía que el hongo seguía en el suelo. Y para eso se creó una ecoísla, biodiversidad, que ayuda, digamos, a nutrir de nuevo ese suelo y contrarrestar el hongo que puede estar ahí alojado todavía. ¿Con qué reemplazaron, dentro de lo que pudieron, el hombú? No, con nuevos hombúes. Si murió una planta que es estructural del jardín, se debe reponer la misma especie. La misma especie. Y acá se plantaron cinco agrupados para que se forme rápidamente la copa soñada que tenía. Bien. En este sendero me encuentro con dos hortensias. El nombre científico es hidrangia. Y cuando uno ve esta flor, dice justamente eso. Qué linda es esta flor. El color, cómo va cambiando. El azulado, el amarillo, el rosado. En realidad, lo que vemos como flor es un conjunto de flores y la flor verdadera es apenas un puntito. Lo que rodean a la flor son brácteas que están en forma de cruz. Son cuatro en forma de cruz. Y esas brácteas le dan el acompañamiento a la flor que están en centro. En este caso es la hortensia, la macrofila. Pero acá al lado tengo otra variedad que es la lacecap. Que acá vemos que en este conjunto de flores las brácteas están solo en la periferia. Rodean. Y en el centro está el conjunto de flores diminutas que nosotros confundimos como si fuera una sola flor. En realidad son muchas. Como cada jardín tiene su estilo y las plantas hacen al estilo, este es el caso del naranjo, ¿verdad? Este estilo hispano-islámico lleva muchísimos naranjos. Esta es una especie de naranjo amargo. Estamos ahora en el patio del naranjo, lleva su nombre gracias a este naranjo, que se encuentra en la era más pequeña del jardín. La era es el lugar que está delimitado por Seto de Bosch y lleva su nombre porque viene de la palabra área. Lo más importante es que nos dé los azares en primavera, los frutos que los tenemos desde otoño e invierno también, que nos brinda un color a naranja al jardín. Y luego la planta es persistente, tiene hojas persistentes, siempre verde. Pero más que nada el tema de los azares y del color de los frutos. Y el perfume de esa flor, del naranjo. Así es. De hecho, en algunos jardines hispano-islámicos las ceras estaban rehundidas. ¿Para qué? Para que el árbol, la copa del árbol, esté más cerca del olfato del visitante. Y a vos, ¿qué te pasó en estos senderos algún día que recuerdes? Y bueno, la posibilidad de meditar, de llevar a cabo una meditación dinámica. Es algo difícil de lograr y el jardín me ayudó. Uno entra en una simbiosis entre el jardín, las plantas y el jardinero. Es un todo. Yo no escribía nada y al estar en este lugar, la poesía es inevitable porque las situaciones son todas. Le falta ponerle rima. Después hay que plasmar en palabras lo que uno ve. ¿Cómo es la poesía? El despertar, la dormancia. Lo perenne, lo caduco. Un amanecer, un crepúsculo. Espejismo en la distancia. El verde, el viento, la brisa. Lo verde y sus virajes. En torno de un paisaje que nos envuelve sin prisa. Es el sol, es la lluvia. Que mojando los caminos nos conducen sin destino a la gloria, la lujuria. El jardín es paraíso. Edén, oasis, refugio. Estar inmerso es un lujo. Y gozar, un compromiso. Bueno, Antonio, muchas gracias. Un placer haberte conocido. Gracias a ustedes por venir. Excelente. Me encanta el jardín. Tu jardín. El jardín. El jardín. Un placer haberte conocido. Un placer haberte conocido. Estar inmerso es un placer haberte conocido.